El actor de Friends, Matthew Perry, falleció debido a efectos agudos de ketamina, según informó un comunicado el viernes del Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles. La ketamina es una droga utilizada en algunos casos para tratar la depresión. El informe toxicológico no reportó rastros de alcohol, metanfetamina, cocaína, heroína ni fentanilo. Las autoridades concluyeron que la muerte fue considerada accidental, pero que entre los factores que contribuyeron se encuentran el ahogamiento, la enfermedad arterial coronaria y los efectos de la buprenorfina, que es utilizada para tratar el trastorno por consumo de opiáceos. Los socorristas encontraron a Perry inconsciente en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles el 28 de octubre y no pudieron reanimarlo. Perry, de 54 años, era conocido mundialmente por su interpretación de Chandler Bing. En Friends, la popular sitcom que duró 10 temporadas entre 1994 y 2004. Perry, cuyo personaje sarcástico y tierno hizo reír a millones, había lidiado con varias adicciones y graves problemas de salud durante años, pero su sorpresiva muerte causó conmoción.